Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta suögurawa. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. La voluntad de los oradores creer que están allí por su parte no se termina. No se termina el dinero... Evidentemente inversión no sirvía, no sirvía las cosas. Por ejemplo, en esta altura, los oradores no sirven a ese dinero. Los oradores no sirven ni para su parte, ni para su parte. No se termina la voluntad con su parte. Diferente comunidades oradoras no se permiten pedir... o solicitar por vía legal. entonces no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente es el motivo de la indígena, no hay comunidad, no hay gente ni siquiera habla con los niños, no hay comunidad mucho menos los niños, pero yo no soy yo la verdad es la realidad, es la verdad es la verdad la autoridad no hay gente, no hay gente porque no hay gente, no hay gente no hay gente, no hay gente A diferentes comunidades, a diferentes comunidades, o hay abandonado de la autoridad del gobierno paraguayo, porque no hay gente por ser indígena, o hay abandonado, no hay gente a veces de parte de la autoridad, porque no hay voluntad para el sector indígena. Pero no hay forma de condenar a otras comunidades, sino que no hay una escuela, puestos de salud, medicamentos, cambios, víveres, herramientas, diferentes necesidades. antes de los gobiernos antes de los gobiernos antes de los gobiernos